¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que me habréis dicho en relación con la muerte o si me habéis dejado algún consejo para el gimnasio. No he podido leerlo, estoy grabando esto el viernes, así que es que de hecho vosotros todavía a este punto ni habéis visto ese episodio. Pero este fin de semana me va a ser imposible grabar vídeos, así que si quiero el lunes subiros el vídeo de Pokémon, pues tengo que grabarlo ahora. Así que sin más dilación, he leveleado al equipo, obviamente. Les he subido a todos a nivel 21, aunque bueno, Last está aquí al 20 todavía. Y he decidido meter a Valric, he decidido meter a Valric básicamente porque es el único Pokémon del PC que he leveleado. Todos los demás del PC siguen estando a nivel 12-14, no he tenido tiempo para levelearlos más, así que pues he decidido meterle a él. Y les he subido al nivel 21 porque el líder está al 22 y todavía nos queda un subito de líder, así que pues por si acaso. Vale. Q con los mismos ataques que siempre, no ha aprendido nada. Sara tampoco ha aprendido nada. Ismael creo que tampoco. Last tampoco. J ha aprendido Puño Hielo, que recordemos que J creo recordar que tenía Ventisca. Y he decidido cambiárselo por Puño Hielo porque obviamente es mucho más atacante que especial, así que pues Puño Hielo mucho mejor. Aparte de que Ventisca creo que tiene una probabilidad baja de golpear y pues Puño Hielo no, así que muchísimo, muchísimo mejor. Y Valric pues con Millo Rayo, Cabeza Azocen, Psico Ataque y Daño Secreto. Creo que tampoco ha aprendido nada nuevo. Pero bueno, a ver, no está mal. Quiero decir, si me sacan algún Pokémon de tipo agua y tal, Valric puede ser bastante útil, así que perfecto. Así que sin más dilación, que me enrollo, vamos contra la última súbita del líder y luego a por el líder. Tengo ganas, pero también miedo, porque como ya sabéis, tengo una maldición, que es que el efecto dominó, como lo llamo yo. Si un Pokémon muere, a partir de ahí, en los próximos episodios, mueren todos los demás. O sea, es impresionante. Normalmente tengo una racha de que no muere nadie en 10 episodios, más o menos, pero en cuanto muere uno, caen todos como moscas. Así que no quiero perder en el episodio de hoy a nadie, por favor, lo pido. No hay quien gane cuando te distraen... No hay quien gane cuando te distraen los deliciosos aromas de los Pokémon. Tenemos aquí una caníbal de Pokémon, porque delicioso aroma no será porque lo quieres comer, ¿verdad? Vale, Pidioto. Vale, perfecto. ¿Y solo tiene un Pokémon? ¿Y tengo a Q de primeras? Vale, hombre, pues de haber sabido que solo tenía un Pokémon y que iba a ser tan fácil de matar, podríamos haberlo hecho en el pasado episodio, sinceramente. Y así este episodio dejarlo directamente para el líder. Pero bueno, oye... Es que de hecho ni voy a ir a curar, señora. O sea, es que no lo necesito. Para curar un PP de Impactrueno, tú me dirás. El Rockflower se mueve y el tiempo pasa. Solo te queda el líder del gimnasio. No tengas miedo. ¿Por qué no dices que tengo miedo? Porque estoy temblando incontrolablemente, puede ser. A por la líder. Tengo miedo, ¿eh? Sinceramente. A ver, sabemos la regla general de toda la vida de los loques de Pokémon, ¿no? Si los súbitos del líder son complicados, la líder es fácil. Si los súbitos del líder son extremadamente fáciles, significa que la líder es complicada. Estos súbitos no es que hayan sido muy complicados, la verdad. Pero teniendo en cuenta que uno de ellos me ha matado a un Pokémon, supongo que la líder, por favor, será sencilla. Vamos para allá. Segunda líder de gimnasio del loque. Me has hecho esperar. Sí, la verdad es que un poco sí. Soy la líder del gimnasio de Ciudad Betusta, Gardenia. La mejor, con el tipo planta. Ojalá tú y ese tipo planta. Tengo mucho ataque contra planta. Cuando te vi por primera vez, supe que llegarías a mí. Veo que no me equivocaba. Desprendes un halo de triunfo. Por, en fin, esto va a ser divertido. Vamos a luchar. Segunda líder de gimnasio. Basuri versus Gardenia. De aquí salimos ya con nuestra segunda medallita. Pero, espero que sin bajas. Natu. Vale. Bueno, pues, la verdad. Empezamos, la verdad, bastante tranquilitos. Empezamos bastante bien. Podría ir con picadura porque es de tipo psíquico y le habría hecho bastante más daño. Sí. He ido con impactor y no le revienta igual. También. Porque, de hecho, creo que es tipo psíquico volador. Así que he ido por el volador. Pero podría haber hecho picadura. La verdad. Sharpido. Sharpido. Me encanta, tío. Mi Pokémon. Tienes mi Pokémon favorito, tío. Me va a dar pena matarlo de un golpe. Me va a dar mucha penita matarlo de un golpe. Pero, pero te lo voy a matar de un golpe porque voy a continuar con Q. Estaba mirando para cambiar. Pero luego he dicho, ¿para qué voy a cambiar teniendo a Q que le mata de un golpe? ¿Sabéis? Pobrecillo. Y amarada. Uh. Cuidado. Habría, iba a sacar al Kriketoon para hacer el Yibola, eh. Menos mal. Menos mal que no lo he hecho. Adiós. Sharpido. Mi Pokémon favorito. Tío, qué precioso eres. Ojalá me salgas en este bloque también. Ahí está. Subimos al nivel 22. No pasa nada porque el máximo del líder está al 22. Así que no estamos extra-libeleados. Aparte de que ya sabéis que cuando se extra-libelean dentro del combate contra el líder no pasa nada. A ver, trampas rocas me gusta. A ver, voy a quitarle yo. Creo que puño dinámico, eh. A ver, trampas rocas es que está guay, ¿sabes? O sea, quiero decir, poder sacar las trampas rocas en el primer turno y que eso está guay. Puño dinámico, tengo mucho ataque de tipo lucha. Así que, eh, por esa parte voy bien. Y a ver, eh. Quiero decir, eh, necesito 50% de precisión. O sea, en un bloque de... Es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. O sea, porque me gusta trampas rocas. Y puño dinámico, quiero decir, si necesito hacer un ataque de tipo lucha, no voy a hacer puño dinámico. Voy a sacar, por ejemplo, a Riolu, que tiene dos ataques de tipo lucha bastante interesantes. Que además, al ser de tipo lucha, pegan más fuertes. Voy a sacar a Alkilaba, que también tiene un ataque de tipo lucha que acierta porque tiene precisión 100%. Entonces, en sí, puño dinámico no lo voy a usar. Porque tengo otros ataques de tipo lucha que creo que son más interesantes. Yo creo que trampas rocas... Es que tampoco sé si voy a usar trampas rocas, sinceramente, eh. Porque soy mucho de... Ay, me gusta el trampas rocas, pero luego me olvido que lo tengo y no lo uso. Pero yo creo que trampas rocas lo voy a usar más. Puño dinámico, por lo que os comento. O sea, tengo muchos más ataques de tipo Pidioto. A ver, vamos a cambiar. Pero Pidioto tenía... El Pidioto de esta mujer que acabamos de hacer con la líder. O sea, la súbita de líder tenía llamarada. No sé si sacará a Balric, eh. Creo que voy a Quito, eh. Vamos a continuar, Q. Tú solo. Tú solo. Esto no se acaba todavía. Casi te comes al Pidioto al acercarte. Tú solo. Para ti la líder, guapo. Es que, es que, a ver. O sea, ¿a quién se le ocurre sacarme dos Pokémon de tipo volador y uno de tipo agua? Es que me sacas todo de vida el eléctrico y tengo al dios Pokémon eléctrico. O sea, increíble. No, no. Increíble que solo se haya sacado Q. He estado por sacar a Balric, ¿sabes? Por cambiar de Pokémon. Pero he dicho, ¿para qué? Quiero decir, si puedo hacérmelo fácil solo con Q. Hostia. No sé yo si, eh, no sé si lo he dicho todavía, pero eres muy fuerte, ¿no? Mi único Pokémon es fuerte. Todos los demás, ni los has visto. Te habrá costado mucho entrar a tus Pokémon así de bien, ¿no? Bueno, también he tenido suerte con el randomizado, eh. También te digo. Supongo que eso indica tu gran amor por ellos. En reconocimiento tengo el honor de entregarte esto. Y conseguimos medalla Bosque de Gardenia. Segunda medalla del gimnasio. Poco a poco vamos completando y vamos continuando con esta pedazo de historia. Ya, ahora ya sí que sí, he conseguido llegar más, eh, más lejos de lo que llegué en Pokémon Platino Challenge Lock. Que perdí contra, no sé si fue contra la líder o contra una súbita de líder aquí. Así que por lo menos ya he conseguido llegar más, eh, más, ¿cómo se dice? Más lejos de lo que llegué en el último bloque de Platino. También tengo otra cosa. Toma este regalo. He metido 86, que no va a ser lo que va a decir. Así que vamos a ver luego lo que es. Ladrón. Pues igual sí que tiene ladrón, eh. Porque normalmente no te da ella ladrón. Ella te dará algún ataque tipo planta. Así que igual sí que es ladrón, eh. Igual también es raro que esté randomizado también el diálogo, ¿no? 86 hemos dicho, ¿no? Ladrón, efectivamente. Pues se ha randomizado también el diálogo. Ah, pues mira. Eh, vale. Pues perfecto. De momento no voy a ponerle, o sea, son ataques, tengo ataques interesantes. Pero de momento no se los voy a poner a nadie porque recordemos que en Pokémon Platino... ¿Tú piensas algo? ¡Has vencido al gimnasio! Claro, los aguas frescas me los dan en el negro. No aquí. Eh, ¿qué iba a decir? ¿Iba a decir algo? Y se me ha olvidado. ¿Va a decir algo y se me ha olvidado? Bueno, ya me acordaré, digo yo. Vale, vamos a curar. Vamos a curar. Y vamos a por nuestra querida bicicleta. Que no sé si podía haberla conseguido antes o solo puedo conseguirla después del líder. Pero vamos a por nuestra bicicleta. Te iba a decir algo y se me ha olvidado. ¿Qué rabia me da cuando me pasa eso? Me da rabia, la verdad, pero bueno. Y ahora también venía... Bueno, venía Cintia, ¿no? Es que yo recuerdo que Cintia, tío, en esta parte me daba un huevo. Y como no me lo dio en el pasado episodio, cuando... Ojo, no está. ¿Mi bici? ¿Mi bici se ha ido al equipo? ¡Oh! Aún ha vuelto. ¿Qué dices? Ahora tengo que hacer el evento del... Hostia, de esto no me acordaba yo, eh. Tengo que hacer ahora. Tengo que hacerlo ahora, eh. Vale, necesito enseñarle corte a alguien. No me hace mucha gracia, la verdad, tío. Odio las M.O. Ah, lo que va diciendo. Que ya me he acordado de lo que os quería decir. De momento no les voy a enseñar ninguna M.T. a nadie. Porque recordamos que en este juego las M.T.s se gastan. No... No se las puedes enseñar tantas veces como quieras. Así que, pues, eh... Prefiero guardármelas y ya enseñárselas más adelante. Vale, eh, M.O. Odio las M.O. sinceramente, tío. Voy a enseñársela a Jota. Porque sinceramente, Jota, eh... No va a ser un Pokémon... También te digo que le quito. Hombre, pues entre todo le quitaré residuos, ¿sabes? Porque desarme y puño y hielo al ser físico le va bien. Residuos no tanto. Y en el Yvola también le va bien. Así que le quitaré residuos. Se lo voy a enseñar a Jota. Porque Jota no es un Pokémon que a la larga tenga previsto llevar en el equipo. O sea, Jota lo más probable es que próximamente lo cambie por algún otro Pokémon. ¿Sabéis? Porque no me hace mucha gracia tenerle. Así que le enseño a él corte. Y así no se lo tengo que enseñar a... A un Pokémon que, por ejemplo, sí que puedo llevar en el equipo. Como es Kew o Sara. Pues primero vamos a coger la Pokémon que estaba aquí. Hostia, yo no me acordaba, eh... De lo de... Yo pensaba que directamente ya podía ir a por la bici. Y... Y podía ir al siguiente pueblo. Pero no, no, no. O sea, ahora es el evento del equipo Galaxia. Brazo pincho. Brazo pincho. Ojo, eh. Brazo pincho me gusta. Y por aquí no hay nada. Vale, pues... Pa' dentro. No me hace mucha gracia, la verdad. Hola. ¡Hansom! ¡Oh, este es...! No lo había reconocido, tío. ¡Hola, soy yo, sí! Te has asustado, ¿no? La verdad que sí. Después de todo, soy oficial de la Policía Internacional. Es de lo más normal que sea un maestro del disfraz. ¿Sabes? Y se quita el disfraz dentro de la guarida cuando todos los demás reclutas lo están viendo, ¿sabes? Me parece... Este hombre me encanta, tío. Por favor, quiero ver... Hostia. Quiero ver a Hansom... En Pokémon, diamante brillante y perla reluciente. Tiene que ser brutal. En el estilo pinipón este hombre. Qué ganas. Por cierto, no veo... Veo que entraras excepcionalmente bien. Por eso no deberías tener problemas. Pero ve con cuidado de todas formas. Déjame darte un consejo. Este edificio tiene dos escaleras. Una de ellas es una trampa. Sin embargo, los malandriles del equipo Galaxia no parecen ser muy listos. Tendrás que... Tendrá que haber una forma fácil de distinguir las escaleras. Y se vuelve a conseguir el disfraz. Qué gracioso. A ver... Digo yo... A ver, aquí hay un cartel. Así que vamos a leerlo. Pero digo yo que las escaleras verdaderas serán... No sé... Las que están con los reclutas. Digo yo. El camino que habéis elegido conduce a la gloria. Ah, no. O sea, que este es el... O sea, que donde están los otros no es la verdadera, ¿no? Pues... Pues chicos, si me estáis conduciendo a un camino que no es... Me voy por aquí. Aunque la otra... Ah, es que las otras me llevan a un objeto. Un objeto que podría ser interesante. O no, ¿sabes? O sea, podría ser interesante o no. Estamos reuniendo para que hemos pagado una asión sorprendente. No tengo metas. Obviamente... No voy a hacer esto en combate doble. Porque no estoy loca. Así que... Primero... Vamos con uno. Luego vamos con otro. Luego vamos arriba. Conseguimos ese objeto. Que creo que para ello tenemos que... Luchar contra el otro recluta. Tío, qué pesados. Y luego ya vamos por el camino... Camino verdadero. Que no voy a luchar contra todos los reclutas. También os digo, ¿eh? Algo no me saltaré. Porque quiero agilizar un poco el proceso. O sea, es que si no... O sea, está guay. Uy, otro. No tengo nada agua. Algo agua me vendría súper bien. Creo que voy a ir con garra dragón. Algo agua me vendría súper bien. ¿Qué es? Fuego tierra, ¿no? Fuego tierra. O sea, el único por dos que tiene es... Agua. Porque planta es... Por uno... Si planta es por uno... Vale, no. No, no afecta. O sea, no es eficaz. Porque... Quiero decir, si es planta... No es... Entonces no es, ¿eh? No es fuego tierra. Eres fuego tierra, ¿no? Sí. ¡Puño trueno! Aguántalo. Aguántalo. Las, 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 las. A ver, soy más rápido que él. Pero no me lo voy a jugar. Soy más rápido que él, pero no me lo voy a jugar. O sea, no... Y él tiene un PS, sí, pero no me lo voy a jugar. ¡Hostia! Al nivel 17, ¿eh? Y yo estaba al 22. Si no, la tenemos guay, ¿eh? Si no... Como para hacer esto en combate doble. Me revienta. Bueno, igual habría sido más sencillo. Porque habría tenido dos Pokémon. Podría haberlo matado en un turno. Bueno, no sé. ¡Hostia! Con el Geatran. ¡Madre mía! Ahí está. Ganamos experiencia. Leveleados. No sé a qué nivel está el siguiente líder de gimnasio. ¡Y perrayo! No sé qué hacer. No sé qué hacer. A ver, es que hiperrayo me mola. Como a todos, hiperrayo me mola. El problema. Tengo que descansar en el siguiente turno. Y eso es en un lo que puede venirnos fatal. Y... Y dos... Aparte de que no tengo... Bueno, a ver, 90% de precisión. Raro es que falle, pero... Pero es que eso de tener que... Y los PPTs también. Que me vienen fatal. Porque tendría que ir a curar cada X tiempo, ¿sabéis? Creo que no se lo voy a enseñar, ¿eh? Y, ojo... Es que... A ver, Garra Dragón me viene genial. Porque no tengo nada de dragón. Desarme. Tengo otro Pokémon que tiene desarme. Pero es el Kriketoon. Y el Kriketoon, ya os he dicho que no va a durar mucho en el equipo. Entonces... Es como que solo tuviese este ataque tipo siniestro. Patada baja me viene muy bien. Y residuos creo que es también lo único tipo veneno que tengo. Entonces... Creo que no se lo voy a enseñar. Pero no sé. No sé. No, no. Estengo muy claras, ¿eh? Vale, gracias por el money, guapo. Y, espérate. ¿Aquí hay...? No, no hay camas, tío. No hay camas. Tengo que dar toda la... Bueno. Ahora he que dar toda la vuelta. Pero... Para curar... Necesito camas en las primeras plantas de todos los... De todos los edificios de malvados. Para agilizar el proceso de curación, por favor. Para los siguientes malvados que tengan eso en cuenta. Cuando hagan sus edificios malvados, ¿eh? Por favor. Vale, pues... A la otra. Lo siento, el equipo de galaxia no ha sido... No sé qué infante. No he leído lo que has dicho. La verdad. Velozón. Pues... Yo creo que es el... El que peor, la verdad. Pero es que yo creo que con chispazo te mató igual, ¿eh? Es que el chispazo de Q revienta, aunque sea... Es decir, el chispazo de Q reventó a un Raichu. O sea, es que es de tipo eléctrico. Confiaba en que tal vez... También a este Velozón. Y así no tenía que cambiar. Pero tengo que cambiar de Pokémon igual. Bueno, la Neblina me ha hecho, pues, Sara. ¿Sara? Podría haber sacado el Cricketun y el Puño Hielo simplemente pues para que el Cricketun haga algo. Pero... Pero no. Pero no, porque si a la ataque a la podría haberme reventado. Onda Ignia. Y chao, chao, Velozón, que has aguantado el Ipactrueno de Q. Muy bien. Pero esto no... Esto no lo aguantas, guapo. Skarmory, vale. Perfecto. Perfecto. La verdad. Me encanta que me saquéis Pokémon débiles al mismo tipo todo el rato, ¿sabes? Así no tengo que cambiar. Me has intimidado, eso no me gusta tanto. Pero, a ver, hay que decir... Adiós, ¿no? Ahí está. O sea, pues muy intimidado que esté. Aparte de que creo que voy por categoría especial. Tío, no sé. O sea, los típicos ataques sí son especial o físico. Pero... Ah, no, no. Oh, vale. Oh, oh, genial. Vaya aranja. A ver, haberme comido dos combates dobles. Pues por esto, ¿qué quieres que te diga? ¿Este no quiere luchar? Adiós. O sea, yo pensaba que sí, ¿eh? Pero no. Pues, ¿qué quieres que te diga? Prefería no haber cogido la valla aranja y haberme ahorrado esos dos combates. Pero bueno, oye, vale. La tenemos. No está mal. Vale, a ver. El cartel está aquí, así que supongo que... Avancemos juntos. Equivo galaxia, efectivamente. Estas son las escaleras verdaderas. Y las otras... Es que me llevan a un objeto, tío. ¡Ah! Me llevan a un objeto. Es que me puede. Y si es un máximo revivir y puedo revivir al... Al Abra. Es que me pueden, tío. Y va a ser una mierda. Ah, pues, bueno. No lucho contra la mujer esta, así que tampoco pasa nada. Bueno, para ello me lo he elegido. Venga. Vale. No está mal. Además, no he tenido que luchar contra esta mujer. No sé por qué, sinceramente. Así que parece ser que si subes por las escaleras no te detectan o algo así, ¿sabéis? O sea, tienes que pasar por delante de sus morros. No lo sé. Y el camino es el del recluta este. Que tampoco quiere luchar. Os... No sé, no sé. O sea, si no hablas con ellos, no... Es que hay dos objetos ahí, ¿eh? ¿Qué peor me lo pones? Porque hay dos objetos. O sea, si antes he dado toda la vuelta por un objeto, si hay dos... Este sí que quiere luchar. Bueno, como el otro no quiere luchar, no pasa nada. Nuestra misión es llevar a cabo nuestra tarea sin preguntar. Todo el equipo... Todo el nuevo orden mundial al que nos llevaran... Venga, va. Odio a la gente que hace las cosas sin pensar porque la han mandado a otra persona. Es como, tío, recapacita un poco. Piensa en... En... No sé, en lo que estás haciendo. O sea, no... Esos de mandado, ¿sabes? Sin... Sin cabeza. En plan, va, me está mandando a hacer esto. Lo voy a hacer, es como... Primero, no sé. Ah, que eres lucha, tío. Que eres lucha. No sé por qué he pensado que eras psíquico. Que eres lucha, joder. No tengo nada volador. Pero tengo algo de tipo psíquico, creo. Bueno, da igual. Quiero decir... ¿Para qué voy a cambiar? O sea... ¿Podría cambiar para matar a este con un ataque súper eficaz? Sí. Pero es que... Es que del siguiente le mato. O sea, ¿para qué voy a cambiar para sacar algo de tipo psíquico? Pudiendo matarle de chispazo. O sea... Ahí está. No sé por qué. O sea, de hecho, picadura... Porque en un principio... No sé por qué. O sea, he visto Medicham y he dicho... Uh, psíquico. A picadura. No sé por qué. Pero es de tipo lucha, ¿sabes? No lo sé. Por los colores igual. He visto ahí rosa y he dicho... Ya está, psíquico. En fin. A ver. Uh... Ahí tenemos a la líder, ¿eh? Parece ser. A ver, ¿qué es? Vaya Drassi. Tío, un máximo revivir, por favor. ¡Restaura todo! ¡Restaura todo! Ha merecido totalmente la pena haber reventado a ese Medicham para venir aquí. Totalmente la pena ha merecido. Muy bien. Así sí. Sí, señor. La valla... La valla... Bueno. Pero... Pero bien, ¿eh? La... Lo otro. A ver. Aquí... Ahí... Uy, ¿qué es esto? A ver. Trabajamos juntos por la paz mundial, Equivo Galaxia. ¿Puedo ir a por ese objeto y no comerme el combate? ¿Qué? Tabla cero. Qué grandes. ¿Sabes? Ese pasaporte... Dos seres del tiempo y del espacio se liberan del original. Qué grande. Ese pasaporte me ha... Por en medio y se le ha sudado completamente. Hostia. Hola, hola. A ver. Eh, ¿querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto. ¿Pretendes librar a los Pokémon? Pues vale. Yo, Ceres, me encargaré de ti. ¿Ceres? ¿No tienes nombre de planeta como los demás? Porque Ceres no es un planeta. Vale, comandante Ceres. Sindacuel. ¿El Pokémon favorito de Equivo? Q. Vas a tener el honor de matar a tu Pokémon favorito. ¿Podría sacar a alguien con ataques de tipo...? Bueno, es que no tengo nada para fuego, eh. No tengo agua, no tengo tierra. Pero Q le revienta. Ah, sí, está muy bien. Q. Mata a tu Pokémon favorito. Para el Oswine. Vale, vale. Para el Oswine sí que tengo. Sí que tengo. Tengo un equipazo de la hostia, eh. O sea, quiero decir. Reviento a todos con un solo ataque. En general es Q el que revienta a todos con un solo ataque. Pero en general tengo un equipazo. La verdad, estoy bastante contenta. Tengo un equipazo que dices. Me da igual el Pokémon que me saques. Que lo más probable es que te lo reviente. Ahora. Luego me sacan un Pokémon. Con... Con... Y me matan al... Al calabra, tío. Es que el calabra no sé cómo murió. De verdad. O sea... Sigo... ¡Uh! Patada salto alta. A ver, aguanto, aguanto. Vale. Somos más rápidos y le mato del siguiente. Somos más rápidos. Efectivamente. Y le mato del siguiente. Además está quemado. Hostia. El patada salto alta está así porque está quemado. Si no se podría verme. Hostia. ¡Uh! El patada salto. Lo que podría haber hecho. Madre mía. Ahí sí que me ha acojonado un poco. Por un momento. Además justo. Iba a decir por bocazas. Porque justo digo que tengo un equipo súper bueno. Y justo me matan a Sara. ¡Ostras! Vaya. Nos lo has puesto difícil, eh. Pero no importa. Hemos terminado las investigaciones sobre la estatua. Y Venus ya ha canalizado la energía del valle eólico. ¿Ves? Venus. Un Pokémon iba a decir. Un... ¿Cómo se dice? Un planeta. Marte también nos lo enseñaron. Ah, claro. Marte no es un planeta. Claro. No, Marte. Había uno Marte. Marte no es un planeta. Pero no había nadie Marte, ¿no? Ahora que me estoy... No sé. No sé lo que estoy diciendo. La verdad. Me he pasado algo en la cabeza. Así que así no nos retenemos. Aquí no nos retire nada. Por aquí no lo sabría. Por si no lo sabía. Nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon. Y con el poder de los Pokémon míticos podrá reinar. Si no. Si yo lo único que quiero es una bici. O sea, perdona que te diga. Yo aquí no he venido a desbaratar tus planes ni a nada. Yo quiero una bici. Pero no me dejas conseguir una bici. Si no vengo aquí a desbaratar tus planes. Pues es lo que vengo a hacer. Pero yo realmente a mí me da igual lo que tú hagas. Yo quiero una bici. Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos. Pero si yo no quiero meterlas. Yo quiero una bici. Es la última vez que te lo advirtimos. He recuperado a Mikkelfire y todo gracias a ti. ¿Y el Buneli ese de quién eres entonces? ¿Sabes? Te dijeron que tenía... Me dijeron que venían del espacio y que por eso... Vale, aunque no sé de dónde... Bueno, seguramente que vengan del espacio. Porque esa inteligencia no es de aquí. ¿Tan tontos? No sé yo. Aún no sé de dónde sacaron esa idea. Desde luego están en otra órbita. Menos mal que ya se han ido. Muchísimas gracias por todo. Ahora no puedo... No puedo agradecértelo como... Ahora no puedo agradecértelo como es debido. Pero pásate luego por mi tienda. Gracias. Quiero... ¿No puedo pasar por aquí? Vale. Quiero mi bici. O sea, quiero mi bici. Todo lo demás me da igual. El evento este que la verdad ha sido mucho más rápido de lo que tenía previsto. Sinceramente. Y eso que he luchado con casi todos. Bueno, con casi todos los que no me han ignorado. Porque eso de que pases por delante de un recluta y no quiera luchar contra mí. Ha sido un poco raro, pero bueno. Quiero mi bici. Quiero llegar a la ciudad. Rocabelo era. O la ciudad del primer gimnasio. Y revivir al fósil que llevamos desde hace más de 5 episodios. ¿Cuándo conseguimos? Tengo un fósil que yo creo que ya ni os acordabais. Yo tampoco. Me acordé el otro día porque miré la bolsa. Pero ese fósil lo conseguimos creo que en el episodio 2. Y por fin puedo revivirlo ya. Que quiero... No sé ver qué sale. No sé si será random o no será random. Por mucho que no sea random vamos a conseguir... Vamos a quedárnoslo. Porque si bien es cierto que los Pokémon de evento normalmente yo no los utilizo en el loque. Porque si es Pokémon de evento pues lo quitamos y ya está. Eh... Va a evolucionar random el... El... ¿Cómo se llama? El fósil sea lo que sea va a evolucionar random. Entonces pues aunque sea Pokémon de evento no pasa nada. Vale. Es verdad. Ya decía yo tío. Recordaba que me dabas un huevo. Lo que pasa es que tengo el equipo lleno. Anda. Estás aquí. Tío. Como te quiero. Te andaba buscando. Tengo una cosa bonita. ¿Tú? ¿Qué días? Eh... Sí. Vaya... Vale. Espérate. Espérate. Tendrás que guardar... Sí, sí, sí. Espérate. Te daré huevo una vez que hayas hecho un hueco. Te estaré esperando aquí mismo. ¿Sabes? Cintia no tiene nada mejor que hacer que esperarme ahí el tiempo que... Que tarde en ir a... A dejar el... A un Pokémon. Vale. Por lo mismo por el huevo. No sé si será random o si nos saldrá un Togepi. Pero... Da igual. Salga lo que salga nos lo quedamos porque luego como va a evolucionar random pues... Siga valiendo como Pokémon. Así que... Otro Pokémon... Para la colección. Dame mi huevo. Y bien, vas a aceptar este. Sí. Para el próximo episodio lo más probable es que lo tenga prácticamente eclosionado. Creo que lo que voy a hacer fuera de cámara, ¿sabes? Andar. Y cuando esté a puntito de eclosionar pues lo dejo y así vemos la eclosion con vosotros. Pero igual para el próximo episodio ya lo tenemos. Estoy segura de que el Pokémon, el huevo, también rebosará de energía. Lleva este huevo contigo en tu equipo Pokémon. Mientras viajes el huevo eclosionará y saldrá un Pokémon. Me alegraría saber que te ayude a rellenar tu... Otra página de tu Pokédex. Lo que me gustaría es que me ayudases a ganar el Loki. Es decir, cuando me enfrente a ti... Que espero llegar, por cierto. Que tengas Pokémon de mierda. Eso espero, por favor. Que tengas Pokémon de mierda y sea facilísimo ganarte. Hola. Gracias por rescatarme. Acepta esto a bici como agradecimiento. Es el último modelo. Ahí está. Conseguimos la bici. Es el último modelo. Sí, vale, perfecto. No hace falta que me le das las instrucciones de la bici. Gracias. Y ahora sí que sí. Tenemos la bicicleta. Y podemos irnos. Oh, qué ganas. Tío, tengo ganas de... De eclosionar el... Bueno, eclosionar. De recuperar el... ¿Cómo se llama? O sea, no me sale. Revivir el fósil. ¿No tienes el clip de explorador? Te aconsejo que vayas a... Tengo que cogerlo obligatoriamente. No, no es aquí. Tengo que cogerlo obligatoriamente. Quiero decir, a ver. Está guay. Y en su día me gustó mucho. Pero es que en el Loki no lo necesito. El subsuelo. Gracias. Que por cierto, he visto... Es que he intentado no spoilearme de los remakes. Y desgraciadamente me he spoileado bastante. No tanto, pero sí cierta... Ay, no. Espérate. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Tenía... Vale, no. Ya está, ¿no? Vale, perfecto. Eso, me he spoileado ciertas cosillas. Y he visto el subsuelo. Que... Bueno, a ver. No he visto que tal. Pero sí que he leído que el subsuelo en los nuevos remakes. La verdad es que está muy bien hecho. Tengo ganas. Porque el subsuelo en sí. En el original yo lo disfruté mucho. Yo en el original, a pesar de que no era gran cosa, usé mucho el subsuelo. Y la verdad es que me gustó bastante. No sé qué tal será en el remake. Tengo ganas. A ver. Cuidado. Ahí está. Ya lucharemos. Contra. Vale, perfecto. Perfecto. Ah. Y me la... Bueno. Bueno. Pues aquí. A ver. Quiero decir. De tres. Haberme saltado una no está mal. O sea, de cuatro. Solo comerme una. Quiero decir. Tú tienes una bici. Y yo también. Pues vale, chica. Es que... Qué grandes los diálogos. Hostia. Tienes Pokémon. Tienes pesada. Oh, por Dios. No puedes tener solo un Pokémon. Para hacer esto más fácil. Es que quiero ir a revivir el fósil hoy. ¿Sabes? O sea. Me apetece hoy revivir un fósil. Pero es que si vas a ser muy pesada. Igual no nos da tiempo. A ver. 34 minutos. He hecho algún corte. Para ir a curar y volver. Así que iremos unos 33. Yo creo que sí que nos da tiempo. Espíritum. Es psíquico. No es fantasma. Espíritum es fantasma. Ah, no tengo al críquetón. Mierda. Por una vez que me venía bien... Es fantasma o es... A ver. El fantasma digo yo que lo tiene. ¿No? Tenía que haber hecho cabezazo. O sea. Ir con psíquico. Voy a ir... Vale. Tengo... Está... Tengo dudas esenciales, ¿eh? Uh. Pulso dragón. Vale. A ver. Pulso dragón. Me quita... Vale. No. Entonces no expulso dragón. Lo que estaba pensado. ¿Cuál es el ataque que me quitaba en TPS? Sí o sí. No expulso dragón. Puño drenaje. Esto sí que va a hacer más pupa. Y se va a recuperar vida al asqueroso de él. Ah, ¿no? Ah, claro que soy... Eh. Vale. Espíritu. Que por cierto, Pokémon que me gusta muchísimo. Yo en el original... Se lo vi a Cintia. El Espíritu. Por primera vez creo... Salía antes. Y me obsesioné con el Pokémon que era como... ¿Este Pokémon cómo lo consigo? Y me vi a alguna guía y tal. Eh... Queda... Eh... En... ¿Dónde está el...? ¿Otro Espíritu tienes? ¿O sea posible? Yo creo que... ¿Qué? Es que qué... No sé, no sé, la verdad. El Espíritu que es fantasma, ¿no? Psíquico no es. Porque quiero decir, le he hecho desarme y no le he hecho nada, ¿sabes? O sea, supongo que será fantasma. Lo he dicho. Y es... Se consigue... En... En el pueblo donde está la guardería Pokémon. Que no me acuerdo de cómo se llama esa... Ese pueblo que hay como unas rocas o algo así. Y nunca he sabido cómo se conseguía el... El Espíritu... Y siempre es un Pokémon que siempre he querido, ¿sabéis? Pero nunca he sabido cómo se conseguía. Era como... Me apetece tenerle, la verdad. No sé si en el remake ya cuando... Cuando lo haga serie, no sé si lo capturaré. Igual miro en internet cómo capturarlo y... Y lo conseguimos. Sentencia, hostia. Hostia, hostia, hostia. El Espíritu... Poco a poco me está jodiendo, ¿eh? A ver... Lo suyo sería cabezazo zen. Pero es que Valric me da un poco de miedo. Creo que voy a ir con Q. Lo suyo sería cabezazo zen, la verdad. No te voy a mentir. Pero es que Valric me da un poco de miedo. O sea, tampoco he enseñado nada... ¿Sabes? O sea, tampoco tiene nada que pueda matar a Valric de un golpe. Por sentencia le haría daño. Pero... Pero es que me da miedo sacar a Valric. Vale, a ver... Bueno, tiene puño drenaje. No podemos sacar a Valric. Calla, calla. Vaya, menos mal que no lo he sacado de hacer el cabezazo zen. Menos mal. Ahí está, gracias. ¿Puedo ir ya, por favor, a removir mi fósil? Asqueroso combate que se ha hecho eterno. Joder con el combate este. Se ha hecho eterno, por Dios. Los dos espíritus de esta mujer. A falta de uno tiene dos. Gracias. Bueno, por lo menos me das dinero. El dinero me gusta. A ver. Y... Todavía esto no acaba, ¿eh? Casi, 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 casi. ¡Hostia! No sé, no sé cómo lo he hecho, ¿eh? No sé cómo he hecho... Para... Para librarme de todos. Madre mía. A ver. Uh, espérate, tengo que... Ah, bueno, vale. Aquí puedo, ¿no? No puedo quitar aquí el Pokémon. No tienes aquí... PC. Ah. Tengo que quitar un Pokémon para que me reviva el fósil. Claro, por Dios. Espérate. Oh, qué pesado lo de los huecos de los Pokémon, tío. Vale. Revive a mi fósil. Sí. Eh... Vale, salgo... Salgo y entro otra vez. O sea, qué tontería es esta, por Dios. ¿Qué tontería es esta? Eh... Sí que has tardado. ¿Cómo que he tardado? Perdona, tú el que me has hecho salir y entrar, ya ves tú. Y hemos convertido el fósil. Toma tu cráneos. Que no sé si es un cráneos real. No sé si está random, ¿eh? No está random. Es un cráneos. A ver, eh... Voy a quedármelo. Obviamente. ¿Por qué? Porque evoluciona totalmente random. Entonces este cráneos puede evolucionarme. Yo que sé, a un Alakazam. Entonces, como evoluciona algo random, no es un Pokémon de evento en sí. Y me gusta que sea un Cráneos, porque es un Pokémon que me gusta. Evoluciona bastante tarde. Creo que evoluciona a nivel 30. Por cierto, he mirado en los archivos del juego. El Mantra... No, el Mantra... No, ese evoluciona mediante felicidad más nivel. El Glameau y... El Slowpoke evoluciona en el nivel 30 en este juego. Así que, eh... Bastante bien. Y este Cráneos evoluciona originalmente al 40. Pero creo que en este juego también evoluciona al... Eh... Al... ¿Cómo se llama? Al... No me sale. No me sale. Al 30, joder. Vale, Motex se va a llamar este Cráneos. Vale, pues se va a llamar Pablo... El Cráneos, que a ver, me gusta. Me gusta porque... Quiero decir, un Cráneos está guay. Evoluciona obviamente a algo random. No está randomizado. Ojalá habría estado guay que estuviese randomizado. Pero bueno, es lo que hay. Y... Al nivel 20, así que perfecto. Eh... Es un poco payaso. Naturaleza... Gula. Fomenta el uso rápido de la valla que porta. Bastante atacante. Nada especial. Y... Buceo. Bien. Ahora ya tengo algo de tipo agua. Genial. Sentencia. Desquite. Y a luz. Ojo, eh. Ojo con Pablo. Me gusta. Sí, señor. Me gusta. A ver qué evoluciona. También te digo. Porque el nivel 30... Mis Pokémon ya están en el 24. Así que en los próximos episodios lo más probable es que ya suban al 30. Y se nos evolucionen bastantes Pokémon. Tanto este Cráinidos como los que tenemos en el PC. Y a ver si Riolu se hace amigo mío ya, por favor. Y también evoluciona. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon Platino Evoloque. Episodio, la verdad es que cargado de cosillas con nuestra segunda medalla conseguida. Y todo el evento del equipo Plasma. Próximo episodio continuamos. No sé hacia dónde. Porque en estos momentos estoy un poco perdida. No sé lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ya lo veremos todo en el próximo episodio. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día con más. ¡Adiós!